Estamos en Loma de Subaño, aquí en la Vulcanizadora de Gustavo Zúñiga, le vamos a presentar al Trabajador del Año. Hola, mucho gusto, yo me llamo Octavo y soy el Trabajador del Año. Gracias, público. Mi esposa, miren el paisaje de Loma de Subaño. Este es la vida de todos los paisanos del mundo. Se dedican a trabajar día y noche por un sueldo, pero yo quisiera que Vicente Fox nos cambiara la comida, que fuera diferente. Ok, y destina la perrita esa. Mire, ese pobre perro anda zumbando. Pausa. Esto es... Televita Salongue.